Día 8 de marzo, Día de la Mujer. Efectivamente, y hoy hablamos de unos premios además muy importantes, son los premios Meridianas, que con motivo de este día la Junta Andalucía concede a todas esas personas o entidades que desde su ámbito profesional luchan por conseguir esa verdadera igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Bueno, pues entre las 18 premiadas de este año hay una amiga de esta casa a la que tenemos muchísimo cariño, nuestra Laura Gallego, premio Meridiano con la proyección artística. ¡Un aplauso para Laura Gallego! ¡Ahí la tenemos ya, en directo! Muy buenos días, enhorabuena. Buenos días, Rocío. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias. Muy buenos días, compañeros. Hemos sido casi casi los primeros en poderla felicitar, como bien lo habéis contado. Premio Meridiano 2023 que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía precisamente a las personas y entidades que hacen, que defienden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y, como no, una gran abanderada, esta mujer de bandera, nunca mejor dicho. Laura, buenos días. Lo importante, felicidades. Y que, por favor, nos dijeras humildemente, que ya te conocemos, ¿qué es lo que piensas tú que has hecho por defender los derechos de la mujer? Bueno, cierto es que estoy muy agradecida, pero que lo veo que me viene un poco grande, porque todavía me siento muy joven y siento que todavía tengo mucho por hacer para recibir este tipo de reconocimientos, pero estoy muy agradecida y estoy muy orgullosa porque llevo desde muy chiquitita peleando, no solamente por mi trabajo, sino también por mis derechos, porque al final todas tenemos que currar y el Día de la Mujer Trabajadora sí que siento que es muy mío también, porque no paro y porque tenemos que tener todo lo que necesitamos hoy en día, que está tan complicada la cosa, seguimos avanzando y gente como la Junta de Andalucía o como el Instituto Andaluz de la Mujer hacen que todo sea un poquito más fácil poniendo en valor o poniéndola en alza con este reconocimiento, pues todo el trabajo y todo el esfuerzo que le dedicamos a luchar por lo nuestro, por nuestros derechos y por lo que somos. Todos conocemos a Laura Gallego, conocemos su larguísima trayectoria profesional en esto del arte, en esto de la música, a pesar de lo jovencísima que es. Laura, tú te has encontrado muchas barreras a lo largo de tu carrera por ser mujer. Bueno, ser mujer era como un añadido también que ponía un poco de problema al asunto, pero sí que es verdad que en pleno siglo XXI todavía sigue habiendo alguna diferencia y todavía seguimos teniendo algunos problemas. Ya sabéis que hago muchos conciertos y hago mucha televisión, he encontrado un montón de problemas en cuanto al vestuario, en cuanto a todo por ser mujer, los hombres lo tenían todo permitido y además era como que para nosotras era más fácil, era más barata una mujer, era muy complicado y se me añadían un montón de cosas por las que he tenido que luchar porque además yo siempre he estado muy orgullosa de lo que soy, soy una mujer, soy andaluza. El acento me enorgullece muchísimo pero tampoco lo he tenido fácil por eso, así que me encontré alguna que otra traba pero estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí luchando. Nosotros también. Laura, buenos días, soy Fernando, enhorabuena. Buenos días, Fernando, querido, muchas gracias. Enhorabuena, Laura, ya sabes que... Gracias por darle visibilidad a todo esto también con vuestro programa que sois maravillosos. Gracias, ya sabes que eres parte de la familia hoy en día y que, bueno, en mi caso te conozco hace muchísimos años, he tenido la suerte de entrevistarte muchas veces, de verte crecer profesionalmente y hay algo estupendo en Laura, permíteme, en lo personal, y es que, bueno, no cambia... Pues sí, en el sentido de la naturalidad, de la confianza, de no creerse absolutamente nada. Y le están llegando los reconocimientos, en este caso ya, no solamente por lo artístico, sino como emblema femenino y feminista. Laura, háblanos de las mujeres de tu vida. ¿Qué papel han jugado, qué importancia han tenido para ti? Bueno, tengo mujeres muy importantes en mi vida, por supuesto, la mujer más importante de mi vida es mi madre, pero también he sentido que en mi vida han colaborado muchas otras mujeres. Tengo una tía que es hermana de mi madre, que es como si fuera mi madre también, que también me ha puesto un bonito ejemplo. Tengo a mi abuela Josefa, que también ha sido una luchadora y lo sigue siendo, que es increíble cómo va predicando con el ejemplo por ahí, cómo me va poniendo ahí un ejemplo a seguir perenne y estoy muy orgullosa porque me he rodeado de mujeres muy currantas, de mujeres muy luchadoras y he tenido mucha suerte porque además en esta casa, aquí que tengo a mi lado a Rocío y ahí que tú también tienes a tu lado a mujeres currantas, pues he tenido ejemplos por todas partes de mujeres luchadoras y currantas que me han ayudado también a empujar y a decir oye, que yo también puedo porque ellas lo hacen, cada día se levantan y yo también puedo hacerlo porque si ellas lo hacen, yo también soy mujer y también puedo conseguirlo. Me gusta mucho poner de relieve las mujeres más veteranas que lo han tenido particularmente más complicado, que han dado ejemplo, que se han adelantado a su época, yo hablo de mi madre sin lugar a dudas, sin lugar a dudas para mí, aunque también creo que en su entorno ha influido y en ese sentido ha sido un poco referencia para otras mujeres. En tu caso, hablabas de tu abuela, Josefa, ¿qué te ha inculcado, qué te ha enseñado tu abuela? Bueno, a lo largo de su vida se ha encontrado con un montón de barreras y las ha ido superando, además parece una cosa muy cotidiana pero es muy complicado, igual que lo he visto en mi madre y en otras mujeres de mi familia, emprender y abrir un negocio, una mujer sola, una mujer con toda su ilusión y con todas sus ganas es algo muy difícil de superar y de sobrevivir porque sí que lo han tenido ellas es un poquito más complicado que nosotros y es verdad que han sido todo un ejemplo. Esto de emprender y esto de decir yo puedo y yo voy a luchar por mis sueños es algo que he visto muy de cerca y que me ha ayudado mucho también a poner todo de mi parte para luchar yo también por los míos porque es lo que he visto. Y Laura, hablas de mujeres referentes en el terreno familiar pero también sabemos que en la música que es precisamente tu ámbito profesional, tu gran pasión has tenido ahí a grandes referentes, a mujeres empoderadas que para ti han sido una fuente de inspiración como esa Lola Flores, esa Rocío Jurado que además son grandes de España con las que precisamente a ti te comparan por tu garra, por tu fuerza interpretativa, ¿verdad? Bueno, yo siempre vi en Lola Flores una influencer adelantada, ella siempre fue adelantada a su tiempo y también creo que su figura nos ha enseñado a perder los miedos porque si algo era Lola era pura naturalidad, pura frescura y no tenía miedo a nada y entonces cuando veíamos eso parecía que era propio de esta época pero es que en su época era mucho más complicado y ser artista siendo mujer era algo que no estaba demasiado bien visto y que no era tan fácil como lo vemos, han pasado por muchas calamidades igual que Rocío Jurado, yo pienso siempre que las mujeres que lo han tenido tan complicado y han empezado queriendo ser artista y sin que sus padres las dejaran porque era algo que estaba muy feo y que no era una profesión digna que no era bonito y que no era motivo de orgullo para la familia y que se fueran ahí a pelear que había que irse por aquel entonces a Madrid a luchar por tener un plato de comida en la mesa que tampoco buscaban fama ni buscaban reconocimiento simplemente buscaban dedicarse a algo que verdaderamente les gustara y poner un plato de comida en la mesa con un trabajo con el que se sintieran realizar y eso era muy complicado. Oye, para ir concluyendo y bueno, estoy rodeado de tres fantásticas profesionales tres mujeres para mí ejemplares de las que aprendo y me gustaría preguntarnos a las tres empiezo por nuestra invitada ¿qué queda por hacer en la lucha por la igualdad? en tu opinión Laura En la lucha por la igualdad yo creo que lo único que nos queda por hacer es que dejemos de hablar de la lucha por la igualdad porque realmente no exista es lo único que yo creo que tenemos que dejar de hacer que el día que el día 8 que un día como hoy sea un día bonito para irnos todas a divertirnos para tirarnos a las calles a pasarlo bien y que no tengamos que hablar de desigualdad ni de lucha ¿pero existe para ti esa desigualdad? yo creo que todavía nos quedan algunos pasitos que da pero sí que es cierto que estamos por eso te agradecía también al programa por darle visibilidad a esto porque estamos avanzando a pasos agigantados y creo que hoy en día estamos muy, muy, muy en el límite ya de tenerlo casi todo hecho pero todavía algún pasito por ahí nos queda mira, está limpiando nuestro operador de cámara a gotita es naturalidad porque está lloviendo en Sevilla por cierto en un sitio precioso la plaza de España pero nos hemos refugiado para poder realizar esta conexión el fondo es estupendo está lloviendo oye que también tenemos hoy que agradecerle a los hombres trabajadores como tú como nuestro cámara y como todo el equipo que está lleno de gente curranta no solamente somos nosotras aunque hoy sea nuestro día muchas gracias Rocío, por cierto te traslado también a ti la pregunta queda todavía por hacer en educación de forma pedagógica podemos avanzar todavía en la igualdad y por si queréis también te lo lanzo a ti a hablar de la brecha salarial y tal pues creo que la oportunidad es estupenda para esto por el día en el que estamos la verdad es que las palabras de Laura no me pueden representar más en mi manera de pensar Fernando yo creo que este día la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres se terminará precisamente cuando no tengamos que pelear por esa igualdad cuando digamos que ya está todo hecho pero también pienso que falta un poquito por hacer la mujer siempre se mira desde otro punto de vista un poquito más exigente quizás con respecto a los hombres y también esa brecha salarial tan recurrente que tanto daño nos sigue haciendo a las mujeres así que sí es interesante lo que podemos celebrar junto a amigas junto a amigos en las calles ¿tienes esa exigencia o sea en tu carrera para llegar a tu objetivo Ana por simplemente ser mujer? claro que sí claro que seguimos viendo que hay perda años que subir porque claro que hay disparidad por ejemplo en los salarios en los puestos que ocupa yo creo que a una mujer todavía le sigue costando mucho más pero es que no lo decimos solo nosotras porque lo hayamos vivido en nuestras carnes o porque tengamos ejemplos en nuestra familia sino porque hay datos que encima de la mesa además vamos a poner en tan solo unos minutos y por supuesto también Fernando algo que me parece que es horroroso y que por más que pasen los años no se radica la violencia de género seguimos instalados en una cultura del patriarcado del machismo de que la mujer es un objeto del hombre y los datos ahí también están encima de la mesa la verdad que es horrible porque en este programa hemos trabajado humildemente mucho por dar visibilidad a esta lacra bueno pues como medio público por tratar de escuchar a las mujeres por tratar de conocer sus problemas de escuchar a las víctimas me refiero en particular pero por desgracia seguimos viendo a diario casos y más casos que nos frustran y por otro lado nos animan a seguir en esta línea de comunicación porque nuestra función hablando de comunicación si te parece abrochamos premio Meridiana premio Meridiana Laura Gallego abrochamos esta conexión con lo que más nos gusta de ti que es tu inmenso corazón y tu fantástica voz ole que nos puedes regalar a ver que te amo yo a ti ahora no es una hora muy flamenca lo que tú quieras nos va a venir bien Laura pero yo los regalos todos los acepto como buen pidón que soy oye si se puede sin forzar que luego tenemos una cita dentro de un rato fantástica se puede siempre se puede siempre y dentro de un rato también y mañana también y todos los días que tú me veas siempre me vas encantando porque es lo que me gusta y es lo que tengo la suerte de hacer y lo haces fenomenal a ver verde verde como la albahaca verde como el trigo verde y al verde verde y al verde verde y al verde verde limón una pincelada y dentro de un ratito te voy a cantar más y con todo mi corazón que queremos Laura oye tenemos una cita esta mañana en la capilla de los marineros con Laura Gallego delante de una imagen tan señera del universo devocional de Andalucía como la esperanza de Triana y ahí estaremos para vivir un momento muy especial dentro de un ratito gracias Laura gracias nos vemos ahora prometimos hace un ratito que íbamos a estar en la capilla de los marineros con una imagen tan universal como la esperanza de Triana en este día de la mujer compartimos la mañana con Laura Gallego premio Meridiana una mujer joven luchadora trabajadora que antes ha tenido un discurso precioso sobre la igualdad viene a contar pero por supuesto a cantar y tiene preparada una saeta a la esperanza de Triana yo no me lo pienso perder y usted una pequeña pausa nada un cafelito y seguimos con la vida en directo la vida en directo la mañana de Andalucía que se llama hoy en día un momento también muy especial esta mañana muy emotivo seguro el de Laura Gallego frente a la esperanza de Triana premio Meridiana Laura Gallego una mujer luchadora de sonrisa eterna de valores claros de carácter firme y de voz espectacular Sevilla y derrama luz por donde pasa oye esta plegaria madre buena oye nuestras almas que te canta salve reina y madre marinera reza por tu barrio de Triana salve reina y madre marinera y reza por tu barrio de Triana 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 la santa de la devoción universal que inspira esta imagen tan querida y Laura pues decirte gracias que esta mañana hemos arrancado el programa contigo insisto premio Meridiana una luchadora pero esta mañana hablamos de toda esa faceta y ahora quiero no dejar escapar esta ocasión para preguntarte qué sientes ahí y qué has sentido cantando esta plegaria bueno siento siempre que es a la que peor le canto porque es la que más me emociona es lo que más quiero del mundo y no soy capaz de mirarla mucho rato seguido sin emocionarme así que os doy también las gracias a vosotros por acompañarme siempre en los momentos cuando estoy con ella y la verdad es que es lo más grande para mí ahora que estamos en cuarema y que tenemos ahí tan cerquita la semana santa yo creo que que es lo más bonito del mundo y es lo mejor que nos puede pasar a todos pues dedicarle unos ratitos de rezo y si además le puedo rezar cantando pues para mí es todo un regalo Laura esta mañana hablamos de Laura Gallego visiblemente emocionada Laura Gallego emprendedora y me gustaría preguntarte Rocío por la Laura soñadora pero más que nada tú eres joven y estás cumpliendo tus sueños me gustaría que te dirigieras a tantas otras mujeres jóvenes tantas otros andaluces jóvenes que bueno pues han tirado la toalla y han perdido la ilusión que en este lugar tan especial que te gustaría transmitirle Laura yo ahora mismo que estamos en un sitio tan emblemático y que todo lo que hago es agradecer y pedir lo más básico que es la salud solamente quiero decirle a toda la gente que siempre es posible que nunca se rindan que no importa la edad que no importa el género y más que nunca que todo el mundo se dé cuenta que los sueños pueden cumplirse en cualquier momento yo nunca me iba a imaginar que en este balcón de la calle pureza iba a poder rezarle cantando a lo que más quiero del mundo y se me cumplió hace ya varios años y sigue cumpliéndose año tras año sigo dedicándome a lo que más me gusta y sigo recolectando éxitos después de de trabajarlo muchísimo y con la constancia y el esfuerzo yo creo que que nadie debería darse por vencido porque todo es posible y no importa nada si tienes toda la ilusión del mundo qué bonito estás al lado de otra soñadora de Rocío Arauz que por cierto Rocío cómo ha sido esta mañana acompañando a Laura muy emocionante Fernando bueno te puedo decir que todos los fieles que están ahora mismo aquí acompañándonos en esta capilla de los marineros lógicamente estamos visiblemente emocionados porque acabamos de ver un momento muy íntimo entre Laura Gallego y entre su esperanza de Triana que vemos también visiblemente emocionada es la primera vez que Laura Fernando regresa a esta capilla de los marineros tras el fallecimiento de su gran amigo Julio Pardo el compositor carnavalero gaditano que falleció recientemente y lo que acabamos de escuchar es precisamente su salve dedicada a nuestra señora a la esperanza de Triana y para ti también ha sido muy especial ¿verdad Laura? para mí ha sido mira que no puedo hablarte para mí ha sido muy especial porque además creo que es la primera vez que la canto de hecho hay un fragmento mezclado para no cantarle la salve entera tampoco quería pecar de excesiva ya sabemos los minutos de la tele pero creo que este año es muy especial porque me siento muy identificada con Julio Pardo yo también llegué desde desde Cádiz me he convertido en sevillana me enamoré de ella y ya no me fui nunca de Triana y y me parece muy especial porque creo que Julio con esto ha conseguido exteriorizar todo lo que lo que muchos pensamos cuando llega la madrugada y cuando llega el día especial de ella viene mucha gente de todas partes no solamente de Triana ya contamos con que su gente y su barrio la adora pero pero viene gente de todas partes y esa gente no quiero yo nunca que se sienta menos porque ella quiere a todos y recibe a todos con el con el mismo amor así que me parece muy especial y quería también rendirle este menos a Julio Pardo que hace unas figuras emblemáticas a Julio Pardo un aplauso gracias gracias Rocío gracias Laura Ana hablando de los premios Meridianas que son unos premios muy especiales que ponen de manifiesto a ciudadanas que luchan por la igualdad es importante